Yo vengo caracterizado de El Conejo Blanco, de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta mucho este personaje porque lo relaciono mucho con él, que llega muy tarde a todos los lados. Así se vive una edición más de Mundo Magic en el recinto ferial de Metepec, en donde hoy y mañana, 15 de abril, los amantes del cómic y del cosplay podrán disfrutar de diversión a lo grande. Es muy divertido, hay actividades para todos los gustos. Se pueden encontrar muchos proyectos nuevos porque hay personas que vienen aquí a ofrecer sus historias o sus productos. Aquí hay muchas cosas que la verdad llaman mucho la atención. En este lugar encontrarás desde videojuegos, tecnología, música, youtubers y cultura japonesa por mencionar algunos. Todos los dulces que se ven en internet, las papas, las doritos, chetos japonesas y de sabores extraños. Y para los amantes de Harry Potter se ofrecen un sinfín de artículos coleccionables. Tenemos lo que es la exhibición de las varitas, el mapa del callejón de Harry, el libro, las bufandas y algunos artículos como son pósters y bortallaveros que también son de Harry. Que normalmente nosotros tenemos ahora sí que la mayoría de los artículos para los que coleccionan y los que son ahora sí que fanáticos de la película. Cabe resaltar que la novedad de este año es la zona Pet Friendly y el pabellón del emprendimiento. Así que ya lo sabes, te invitamos a visitar Mundo Magic. Con imágenes de Aarón Rodríguez y un formo para nuestro mundo, Karina López. ¡Gracias!